Hola babies, bienvenidos a un nuevo video, estoy muy feliz por lo rápido que va creciendo el canal. De verdad son los mejores del mundo. Hoy les tengo una sorpresa, recibiremos la visita de una chica que muchos aman y odian a la vez. ¿Alguien sabe quién es? A ver comenten si adivinan. Les tengo una pista nuestro brownie la considera su mejor amiga y la más linda. Y en él y ella ya son amigas. A ver quien adivina. Se trata de Michelle Babies. Hola a todos, Hoshi me invitó a su casa de playa y quise ser muy bondadosa y venir para que todos ustedes puedan apreciar mi belleza y glamour. Jajaj babies, Michelle es muy graciosa y poco a poco aprenderemos a entenderla. Pasaremos un día genial. Obvio que sí porque yo soy un amor y ya verán que nos divertiremos mucho. Babies, como ya saben, Emel y yo quedamos que íbamos a ser amiga de Michelle para ayudarla a descubrir el secreto que ella dice saber. Es por eso que la invité así que déjenme abrirle. Bienvenida a mi casa, Michelle. Hola, Hoshi. Muchas gracias por la invitación. Aunque no te voy a negar que me parecía extraña. Gracias, Michelle, por aceptar. Me parece que ya debemos dejar de pelear tanto y deberíamos ser amigas. Bueno, al fin tú y Emelie entendieron que deben ser amiga de una chica tan genial como yo. Jajaj, sí, igual nosotras también somos súper geniales. Bueno, no voy a negar que tienen lo suyo y quizás podamos ser grandes amigas. Ya verás que sí. Bueno, Michelle, pasa, pongámonos cómoda. La única regla hoy es pasarla bien. Eso espero. Tu piscina es muy bonita. Claro que he ido a lugares mejores, pero me encanta que está en el lago. Muchas gracias. Mira, por acá está la habitación de huéspedes. Se ve bien la vista. Oye, ¿y dónde están Brown y Emelie? No los invité porque quería que tuviéramos nuestras charlas y momentos para mejorar nuestra relación de amistad. Ok, pero yo quería ver a Brown y somos buenos amigos. Es el único que me entiende. Ya sé que son buenos amigos, pero este es tiempo de chicas. Bueno, está bien. Tienes razón. Oye, ¿comamos algo quieres? Me gusta la idea. Vamos, yo te ayudo. No sabía que sabes cocinar, Michelle. Ajajaj. Esto sí que es una sorpresa. Jochi, claro que sé cocinar mis padres. Me inscribieron en clases de cocina y obviamente, como yo hago todo bien, soy una profesional. Guau, ya veo. Estoy sorprendida. Confía en mí. Ya verás cómo me quedará riquísimo como todo lo que hago. Ja, ja, ja. Me imagino que sí. Ya veremos. Listo, prueba esta galleta. Vamos a probar a ver, Babies. ¿Y qué te pareció? La verdad está muy rica, Michelle. Eres toda una chef. Te lo dije, Jochi. Soy la mejor. Ja, ja, ja. Es bromis, pero sí sé cocinar. Ja, ja, ja. Vamos a sentarnos. Me gusta la vista. ¿Qué se ve desde aquí? Sí, es muy bonita y relajante. Oye, Michelle, ¿y vives con tus padres? Mis padres trabajan mucho para darme la vida de reina que merezco. Casi no están conmigo, pero me quieren mucho. Entiendo a nosotras nos pasa lo mismo, pero sabemos también que nos quieren mucho. Sí, pero en tu caso, tienes a Emelie y a Brownie y nunca estás sola. En mi caso soy hija única y a veces sí me siento sola. Es cierto. Qué pena cómo te sientes. Sí, aunque soy la mejor, me alegra ir arreglando las cosas contigo y Emelie ya que Brownie es mi único amigo leal que me quiere como soy. Si nuestro primo te adora. Oye, iré por mi maleta ya que me quedaré a dormir. Está bien. Ya voy, Michelle. Oye, Jochi, como tengo mejor gusto que tú, te traje una cartera muy linda de Paris que me trajeron mis papis de regalo. Ja, ja, siempre tan divertida. Mira, esta es mi habitación. Vamos a ver la cartera. Está muy bonita. Ya verás qué buen gusto tengo. Mira la cartera, obvio, yo la modelo porque soy modelo profesional y así puedes apreciarla mejor. Guau, me encanta. Está muy linda, Michelle. Muchas gracias. Sí que tienes buen gusto. Sabía que te iba a gustar, no es nada. Ven, Michelle, y te muestro lo linda que se ven las estrellas desde afuera. Me encanta la idea, vamos. Me encantan las fogatas. Sí, a mí también, Ben y Tomás siento. Cierto que es asombrosa la vista. Sí, es muy lindo. Oye, sabias que los colores de las estrellas varían dependiendo de su temperatura. Las calientes son entre azul y blanco verdoso, las más frías son rojas y las templadas son color amarillo. Guau, Michelle, qué interesante. ¿Cómo sabes todo eso? Bueno, Jochi, es que me encanta la astronomía, que es la ciencia que las estudia y le hago mucho al respecto. Guau, interesante. He aprendido algo nuevo el día de hoy. La astronomía es increíble, me encanta. Si duda alguna me encanta contemplar el cielo estrellado de este lugar cada vez que vengo acá y qué bueno que sea contigo, así puedo aprender un poco más. Sí, de hecho, tengo mi propio telescopio, otro día lo traigo. Buenos días, babies. Hoy vamos a vestirnos súper fabulosas como siempre y ver cómo amaneció nuestra nueva amiga Michelle, que la verdad ya me cae un poco mejor. Bueno, chicas, ya estoy listas. Vamos a ver a Michelle. Guau, Michelle, este desayuno se ve espectacular. ¿Tú lo preparaste? Obvio que sí, como ya sabes, cocino muy rico. Están deliciosos. Oye, si quieres salimos a dar una vuelta. Me encanta la idea. Vamos a entrar a la boutique a ver qué nos compramos. Vámonos, hochi, no me gustó nada. Mejor le digo a mis papis que me la compren en París o en Italia. Ja, ja, babies. Michelle, no deja de ser presumida. No sé qué sucede que no arranca. Oh, por Dios, Michelle, ¿qué crees que sea? Oh, Dios mí, mi auto nuevo. Se le acaba de dañar una llanta. No puedo creerlo. Ahora mismo iremos al taller a solucionar este problema. Sí, por favor, porque yo no sé nada de autos y mi primo está fuera de la ciudad. Pero de verdad, la llantas. Él le salió. Ya verás, cuando llegue a casa llamaré a mi papi y me quejaré estas cosas. No pueden pasarme a mí. Ja, ja, pero no me dejes botada, Michelle. Ja, 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 ja. Discúlpame, hochi, es que estoy muy enojada. Ya verás cómo me quejaré con mi papi. Te entiendo, pero ya vamos al taller y lo resolvemos. Al fin ya nos vamos a casa. Sí, al fin ya está reparado mi auto. Así que ya vamos a tu casa. Al fin ya llegamos. Oye, Michelle, hagamos una mini fiesta de despedida, ¿te parece? Sí, me encanta la idea. Pues comencemos. Bueno, bebis, hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse al canal y dar like. Chao, los amo. Chao, se despide la mejor. Chao, los amo. Chao, los amo. Chao, los amo. Gracias por ver el video.